La revista Magles surgió desde la necesidad que nosotras vimos como mujeres lesbianas, que no había ningún otro medio de comunicación, en este caso ninguna revista, que realmente considerase este tema como para dar ese tipo de información a las mujeres lesbianas de España. En Holanda hay una publicación para lesbianas que lleva ya 24 años y yo estando aquí me di cuenta que en España no hay nada para lesbianas de revistas y entonces nos pareció buena idea que saldrá algo. El primer número de la revista salió en junio de 2012. En realidad los inicios de Magles fueron en tipología online, es decir, sería una publicación que nosotros publicamos en nuestra página web, pero fue a petición de nuestras lectoras cuando vimos que realmente había una demanda para hacer la edición en papel. Fue entonces cuando nos planteamos realmente si podríamos hacernos cargo de esta impresión, vimos que sí, que realmente teníamos lectoras potenciales en España, incluso en Latinoamérica, y realmente llevamos a cabo este proyecto. Actualmente la revista se puede adquirir mediante distintos puntos de venta que hay distribuidos en España y también mediante nuestra página web. La revista actualmente, lo que sería la publicación en papel, está en un formato DIN A5, es un formato más pequeño, porque hemos considerado que es un formato más ligero, se puede llevar perfectamente siempre en el bolso encima, vemos que además podemos ahorrar costes de envío y en ese sentido podemos conseguir que la publicación no tenga que encarecerse en precio. En Magles recibimos muchos mails de lectoras que nos cuentan las cosas que les interesa, que les preocupa, y eso nos da muchas ideas. El diseño de Magles es un poco más femenino y queremos romper el estilo que piensan que tenemos las lesbianas. Cuando presentamos la revista a distintas marcas se sorprenden, porque ven en nuestra revista una tipología de lesbiana que no es la que ellos tienen en mente, es decir, lo que estamos haciendo es romper un poco los esquemas de lo que sería el tópico de una lesbiana, lo que se podía considerar antes de lo que es ahora. Es decir, hay muchísimas marcas que lo están viendo, que nosotras somos clientes potenciales de muchísimos productos de estética, de muchísimos gimnasios, lo que sería un poco más el cuidado personal, cosa que estas marcas desconocían que nosotros podíamos ser un target muy interesante para ellos. Magles es para todo tipo de chicas lesbianas, no creemos mucho en los estereotipos y sobre todo pensamos que debe haber sitio para todo tipo de mujer.